Y a todas, donde quiera que te encuentres y que nos ves por internet, quiero decirte que nuestro deseo no es hacer una función acá, un espectáculo, ni siquiera es tratar de agradar a alguien, lo que queremos es edificar a alguien. Y esa persona quizá eres tú, así que te agradecemos un texto desde donde estés, aunque estés aquí en Houston, aunque estés en Texas, en Estados Unidos, en otro país, mándanos y dinos desde donde nos escuchas porque bendecimos tu vida, cada persona que necesita salud, Padre oramos que se manifieste un milagro de parte de ti, Señor, por tu gracia, por tu poder, por tu bondad, Señor, en cada una de estas personas que necesita cualquier milagro tuyo, Señor, que tú te reveles para que cada vida se rinda a ti y el milagro pueda realizarse. Y todos decimos un fuerte, amén. Muy bien, vamos a entrar a la palabra, porque yo creo que todos queremos pasar a tener un buen tiempo con los niños, pero la palabra de Dios es muy importante porque la palabra de Dios nos edifica. Diga, la palabra de Dios me edifica. Ahora, ¿qué quiere decir me edifica? Me hace crecer más, ¿verdad? Edificar, cuando estás edificando una pared, empezó pequeña, la sigues edificando y poco a poco la vas construyendo hasta que queda terminada. Y nuestra vida en Cristo es así, solo que no vamos a terminar, hermano, todo lo que Dios quiere que nosotros crezcamos, pero vamos a crecer todo lo que podemos crecer y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? El pasaje que vamos a estudiar va a estar en el Evangelio de Juan, pero hoy primero vamos a leer una escritura en Isaías, capítulo 25 y verso 1. Y el mensaje hoy le puse por título, Te alabaré y te glorificaré. Dígalo conmigo, te alabaré y te glorificaré. Isaías, capítulo 25, por favor, verso 1. Bueno, gracias. Ahí lo están poniendo en inglés para que podamos tener mayor o mejor alcance. Le pido un poquito de paciencia. Nelson me hizo el honor de regalarme esta Biblia, pero ya sabe cuando las páginas están nuevas, es como una pistola que necesitas engrasarla. Isaías 25, 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Otra vez lo voy a leer porque está muy, muy carnudo este verso. Jehová, tú eres mi Dios. Empieza diciendo que él es mi Dios. Amén, hermana Conchita. Amén. Tú eres mi Dios. No hay otro Dios. Yo no tengo otro Dios. Ninguna otra cosa es mi Dios. Tú eres mi Dios. Pero luego dice, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Muy bien. Vayamos a nuestro texto que está en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Recuerde que estamos, en estos meses hemos estado viendo Juan 14, 15, 16. Hoy quebramos tierra en el capítulo 17 y empezamos en el verso 1. Y vamos a leer, ocuparnos solamente del verso 1 al 5 de San Juan 17. Dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta ahí leemos, ¿cuál es el mensaje? Te alabaré y te glorificaré. ¿Por qué escogí este mensaje? Te voy a decir. Porque cuando leemos este pasaje de Juan, una cosa que hizo eco en mí es que Jesucristo estaba alabando, bendiciendo, glorificando al Padre. Y hoy aprenderemos de parte de Jesucristo cómo se alaba y se glorifica al Padre. Yo sé que muchos de nosotros es muy fácil decir voy a la iglesia, y cuando decimos voy a la iglesia decimos voy a la congregación, voy a alabar al Señor. Eso es muy común, es un lenguaje evangélico. ¿Y qué queremos decir con eso? Decimos, bueno, voy a cantar, voy a orar, voy a decirle que lo amo. Y en esa manera, en ese lenguaje nosotros decimos, pues estoy alabando a Dios. Algunos, en algunas oraciones se usa alabar a Dios levantando las manos, pues bueno, las levantamos, en otras se usa dar un grito de júbilo y se da, y en otras se usa danzar, y dicen, bueno, estoy danzando porque estoy haciendo ¿qué cosa? Alabando a Dios. O sea, ese es un lenguaje muy común, decir voy a alabar a Dios. También hay quien dice, yo lo alabo en el silencio, yo lo alabo en la quietud, yo lo alabo meditando en él. Y todo está bien, yo no estoy diciendo que nada de eso esté mal, pero de parte de Jesucristo vamos a aprender hoy una forma más precisa de alabar y de glorificar al Señor o al Padre. Porque todo lo que queremos hacer nosotros es tener más precisión, amén. Porque al tener más precisión es, entonces, seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero ahora cada día ir corrigiendo lo que voy haciendo mal. Amén. ¿Cuántas hermanas saben hacer tortillas de harina? A ver, acá está Angélica, muy poquitas ya, verá, casi, casi, de maíz, a ver, de maíz, de maíz. Ah, de maíz, acá están, ándele. ¿Y qué tal? Y cuando no salen, cuando salen aguadas, cuando salen baludas, entonces hay que corregir eso, ¿verá? Y entonces, cada vez que lo vas haciendo, vas corrigiendo. Ah, ve, a ver, y si no lo hace bien, entonces tienes que irle corrigiendo, y al ir corrigiendo lo que estás haciendo es tomando precisión. Pero en la vida cristiana esto tiene que ser una gran realidad, en la vida en Cristo. Porque todos vamos avanzando por la vida en Cristo conforme a lo que nos han enseñado, pero cada día nos dejamos enseñar más. ¿Habrá alguien que diga amén? Porque nadie de nosotros acá sabemos todo. Nadie, todos estamos aprendiendo. El único que sabe todo es Dios, y es el Espíritu Santo, y es Jesucristo. Y si es cierto que tenemos la mente de Cristo en nosotros, esa mente de Cristo nos va revelando, y nos va enseñando, y por eso estamos aprendiendo. Por eso es que nos hemos abierto para aprender lo que Dios nos ha estado enseñando, para que tengamos más precisión. Bueno, este pasaje, el verso 1, dice, de Juan 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo. Mire, esa es la primera cosa que tenemos que aprender acá. Jesús dice que alzó los ojos al cielo. Pero cuando, yo le he recomendado que cuando lea su Biblia, la busque en diferentes versiones. Y de esa manera usted va a agarrar una idea más completa. Porque si yo preguntara, si yo preguntara en este día, ¿dónde está el cielo? Todos íbamos a señalar para dónde. Arriba, ¿verdad? Porque dice, levantando los ojos. Pero, toman cuenta esto. Si estamos acá en América, decimos, ¿dónde está el cielo? Y entonces, ¿qué buscabas, Meche? Ah, aquí está. El que no habla, Dios no lo oye. Gracias. No, acá nomás nos está viendo medio mundo. Pásalo, dale el saludo. Si nosotros decimos, ¿dónde está el cielo? Entonces, todos nosotros aprendimos que estaba para arriba. Pero tomen cuenta, si en América decimos, el cielo está así, y los de China dicen que el cielo está para allá, pero realmente están apuntando para otro lado. ¿Se da cuenta? Porque cada quien, para el polo que estamos, nosotros señalamos así, pero los que están del otro lado, señalan así. Y entonces, realmente, ¿dónde está el cielo? Entonces, eso es ir agarrando más precisión, porque no es que, no es que estábamos equivocados, simplemente estamos agarrando más precisión. Ahora, ¿por qué decimos que el cielo está para arriba? Porque dice, levantando los ojos. Pero, en otras versiones, que tú puedes leer, dice, Él miró hacia, hacia el cielo. Y hay otro pasaje que vamos a leer en Isaías 55, 9, que fue uno de esos pasajes, precisamente, que nos enseñó de mucho tiempo que el cielo estaba arriba. Isaías 55, 9, les dije, Dice, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nota que, en este, en este pasaje, dice, los cielos son más altos que la tierra. O sea, debido a eso, pasajes como ese, nosotros decimos, bueno, pues, es que el cielo está arriba, la tierra está abajo. Pero lo que está diciendo, realmente, no es que el cielo está hacia arriba, sino que el cielo es más elevado que la tierra. Es de otra esfera más alta en sentido de calidad, en sentido de lo que es realidad. La tierra es sombra, pero el cielo es realidad. Y las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El cielo no lo podemos ver. Entonces, con eso, lo que quiero decirte es, porque estoy hablando de esta manera de introducción, y lo que estoy diciéndote es que Jesús sí alzó los ojos, alzó los ojos a esa realidad. Nosotros aquí ya hemos aprendido que el cielo es un qué? Un ámbito. Todos díganos, un ámbito. Un ámbito quiere decir, es un algo que existe en todo lugar. O sea, Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y abajo de la tierra, y donde quiera. Entonces, por eso, no tenemos que decir, bueno, cuando me vaya de este mundo y se me acaba el cuerpo, me voy a ir al cielo. Bueno, eso es una realidad. Pero pensar que voy a volar y que voy a llegar a tipo un planeta por allá, en quién sabe qué galaxia, eso es lo que no es correcto o preciso. Porque el cielo es un ámbito de donde pasamos, de este ámbito al otro. Y de hecho, el cielo está interconectado con la tierra, con el ámbito natural, solo que nosotros solo hemos aprendido a ver con los ojos naturales, y no podemos ver con los ojos espirituales. ¿Cuántos sabían que tenemos ojos espirituales? Sí, nuestros ojos espirituales. Y precisamente, vamos a ver en Efesios, capítulo 2, por favor, donde nos va a hablar de los ojos espirituales. Capítulo 2, verso 6. Dice, capítulo 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó, el de los ojos espirituales, ahorita se lo doy. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos acá creemos en Cristo? Y al creer en Cristo, ¿qué fue lo que nos sucedió? Dice que nos resucitó. Diga, soy resucitado. Ahora, yo sé lo que alguien dice, ¿y cómo soy resucitado? Si todavía, para empezar, no me he muerto. Bueno, tu cuerpo todavía no se ha muerto, pero el hombre viejo ya debe de haberse muerto, si estamos en Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Y como los que creemos en Cristo, hemos crucificado al hombre viejo, entonces ya nuestro hombre viejo se murió. Pero al creer en Cristo ya hay una nueva criatura. ¿Ha leído ese verso? Segunda de Corintios 5 a 17, de modo que si alguno está en Cristo, dígalo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero, lo que quiero que note es que Cristo, cuando Él resucitó, también nos resucitó a nosotros. Ahora, es clave en este mensaje que usted aprenda eso. Diga fuerte conmigo, ¿me resucitó? Ok. Ahora, yo le pregunto, ¿lo cree? ¿Lo cree de verdad? ¿Lo creemos? Ok. Porque si creemos eso, entonces podemos empezar a creer la segunda parte de lo que dice que hizo, que no solamente nos resucitó, sino dice que nos hizo sentar. Nos hizo sentar. Nos hizo sentar no es que, a ver si quieres, que a ver si te sientes digno, que a ver si me acompañas. No, ¿cuándo es como cuando alguien lo hacen sentar? ¿Cómo le dicen? Siéntese. ¿Verdad? Nos hizo sentar. Pero ahora yo le pregunto, ¿dónde nos hizo sentar? ¿Dónde? En lugares celestiales, ¿junto a quién? Junto a Cristo. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Con Cristo estoy resucitado, pero también con Cristo, yo, que vivo en este ámbito, también estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Alguien dígame, ¿dónde estarán esos lugares celestiales? ¿Dónde ocurren? ¿Dónde son? En el otro ámbito, en el ámbito espiritual. Un aplauso a Adelita. Amén. Gloria a Dios. Me alegra. Dijo Juan, no tengo mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad, que se adelantan en lo que vamos aprendiendo. Entonces, esos lugares celestiales donde no dice que nos va a sentar, ¿verdad que no dice? No. Dice que en el pasado nos hizo sentar ahí. Cuando Él resucitó, nos resucitó y luego también nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, que nosotros sin saberlo, amado hermano, somos de este mundo, pero también somos del otro. ¿Se da cuenta de eso? Y no es que usted es Casper ni nada por el estilo. No es que es un fantasma. No. Lo que pasa es que usted al ser de Cristo es una persona que vive en dos realidades. La realidad de este mundo pero también la realidad de Cristo porque ahí estamos. en el ámbito espiritual es algo que no lo entendemos porque uno dice ¿cómo puede ser eso? Si yo estoy acá. Pero quiere decir que posicionalmente, o sea, en derecho, en legalmente, tú y yo ya estamos ahí en ese ámbito. Ese es el lugar que nos corresponde. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Bueno, entonces, cuando dice la Biblia que Jesús alzó los ojos al cielo o que vio al cielo, simplemente vio a ese ámbito. O sea, ¿cómo te lo digo? Se enfocó en ese ámbito espiritual. Como tú y yo cuando tenemos, ¿cuántos se han visto así agarrándose la cabeza? Ay, 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 ahí alrededor de la mesa están todos los viles de todos colores. ¿Alguien ha pasado por ahí? Creo que sí hemos pasado, ¿verdad? Sí, aquí estamos, vemos algunos. Y entonces, hemos pasado momentos difíciles cuando están esos viles de todos colores, pero de repente te llega una iluminación y dices, pero no voy a enfocarme en esos viles, en esas cuentas, voy a enfocarme en Dios. ¿Me entiendes lo que le digo? Y entonces, en vez de enfocarse en todas esas cuentas, pones tu enfoque en Dios. Estás ahí mismo en la mesa, los cuentas están todavía ahí, pero ahora tu enfoque está en Dios. ¿Sí me explico? Y eso es cuando Jesucristo se enfocó en el ámbito espiritual donde vive Dios, y entonces le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Ya llegamos al punto número uno en el mensaje. ¿Cómo glorificar a nuestro padre? Porque él dice, glorifica a tu hijo, pero note que dice, para que también tu hijo que haga te glorifique, te alabe, te dé gloria, que tu hijo también te glorifique. Ahora, si el hijo de Dios glorifica al padre, ¿cree usted que nosotros, sus hijos, debemos glorificarlo? Amén. pero aquí es donde entramos cómo glorificar. Número uno, glorificar es magnificar, hacer grande. Yo no tengo un Diosito, ¿eh? mi Dios no es Diosito, porque si yo digo Diosito, no lo estoy magnificando, lo estoy haciendo más pequeño. Mi Dios es grande, amén, más grande que los cielos y la tierra. Y entonces, glorificar es engrandecer. Hay un salmo que dice, engrandecer al Señor conmigo y tú entonces cuentas lo grande que es Dios, no lo grande que es el diablo, ¿eh? Una vez estábamos en un campamento, hermano, y pasa un hermano y dice, hermano, voy a alabar al Señor. Ah, pues pase, hermano. Entonces, estaba ahí y estaban los músicos, ya ve que había músicos ahí y les dice, bueno, voy a alabar al Señor con una canción, con un canto. Pues aviéntase, hermano, ¿cuál va a tocar? le dice el músico, tú, Satanás, valga, iba a alabar al Señor con tú, Satanás. ¿Se han oído esa canción? Tú, Satanás, bien lo sabes, pero se oyó muy mal que, voy a alabar al Señor con cuál? Tú, Satanás. No alabamos a Satanás ni a ningún otro Dios, porque Satanás es el Dios de este mundo, nosotros no lo alabamos, porque está derrotado, fue vencido por Cristo Jesús, pero, entonces, nosotros, sí, magnificamos a nuestro Dios, glorificarlo es engrandecerlo, ¿cómo lo engrandezco? mira, cuando le dices a alguien, Dios me ha ayudado en todas mis debilidades, Dios me ha ayudado en todas mis necesidades, Dios está conmigo en cada momento, Dios me da paz, ¿cuántos dicen amén en esta mañana, hermano? estás glorificando a Dios, estás magnificando, porque estás contando que Dios es tan grande que puede ayudarte en todas tus necesidades, decimos amén, en todo, dice 1 Corintios 10, 31, glorificamos a Dios en todo lo que hacemos, diga conmigo, en todo lo que hacemos, dice el verso, sea que ustedes comen, coman o beban o hagan lo que hagan, whatever you do, dice, háganlo todo para la gloria de Dios, o en otras palabras, háganlo todo para glorificar a Dios, ¿cómo estamos glorificando a Dios con este verso? dice, en lo que comemos, en lo que bebemos y en cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos de glorificar a Dios, también en la primera de Corintios capítulo 6 versos 19 y 20 nos dice que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, dice, o ignoran ustedes o no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo quien está en ustedes que han recibido de Dios y que no son ustedes vuestros o propios sigue 20 sino que fueron comprados por precio por tanto mira esta frase por tanto honren esa palabra honren es glorifica magnifica alaba honren honren a Dios con con sus cuerpos que calladito se quedó el pueblo presbiteriano quiere decir que si yo cuido mi cuerpo estoy honrando a Dios y si no lo cuido ni digas verdad fíjese donde vamos avanzando primero nos dijo el verso anterior que nos dijo que lo lo debemos glorificar con que con lo que comemos tan sencillo con lo que comemos comer chatarra glorificará a Dios hermano ya sabemos que no verdad nomás que nos gusta diga nos gusta pero diga también debo dejarla mire hay rebeldes hay anticristos aquí son orgánicas y son santificadas si porque vemos algunos que usamos ese verso que dice sabemos que por la oración es santificado entonces me como un alacrán y digo no pues ya está santificado y me no me va a hacer nada nada mal me como un frito y digo lo santifico me tomo una coca y digo lo santifico en oración pero no es lo que está hablando nosotros sabemos lo que está diciendo pero fíjate donde quiero llevar dice que nosotros glorificamos a Dios con lo que comemos glorificamos a Dios con lo que bebemos glorificamos a Dios con nuestro cuerpo y glorificamos a Dios con lo que hacemos dice el verso anterior y también regresemos a San Juan capítulo 17 verso 4 vamos a terminar el primer punto como glorificamos al padre dice el verso 4 capítulo 17 yo te he glorificado en la tierra diga fuerte conmigo Cristo glorificó al padre dígalo otra vez fuerte Cristo glorificó al padre fíjese como lo glorificó dice he acabado la obra que me diste que yo hiciera lo puede leer conmigo otra vez como glorificó Cristo al padre he acabado la obra que me diste que hiciera entonces mire los cuatro puntos que tenemos aquí como glorificamos y alabamos a Dios número uno con lo que comemos podemos honrarlo cuidando nuestra comida porque si nosotros estamos fuertes vamos a tener ganas para servir a Dios si estamos débiles vamos a andar siempre con excusas es que me quedé dormido es que se me atravesó el tren ni hay tren de aquí donde vives tú pero siempre sacamos tren verdad con lo que comemos con lo que bebemos con lo que cualquier cosa que hacemos luego con nuestro cuerpo glorificamos a Dios y por último dice que al cumplir lo que Dios me ha encargado que yo haga en esta tierra fíjese esa cuarta parte al cumplir lo que Dios me ha encargado que yo haga todos nosotros mis amados tenemos una asignación en esta tierra yo sé que alguien dice bueno es que yo soy mamá y esa es mi asignación está bien está bien o sea hay asignaciones familiares y esa es tu asignación familiar hay otra asignación en la sociedad y esa es tu asignación depende que que profesión que oficio Dios te ha dado pero hay una asignación espiritual diga asignación espiritual y esa asignación quiere decir que que estamos aquí hermanos fíjese para que para de alguna forma con algo que tú debes hacer poder hacer que se mueva el engrane que Dios dijo que debería moverse con tu acción para que su propósito eterno se cumpla en esta tierra y eso es grande hermano porque eso quiere decir que cada uno de nosotros levante su manita cada uno de los que estamos aquí a ver por favor gracias cada uno de nosotros somos como piezas de un rompecabezas gracias de pronto se me fue un rompecabezas y quien le ha pasado que armó todo el rompecabezas y faltó cual la partecita del centro ay y donde está y ahí andas buscándola y entonces sin esa parte el rompecabezas está incompleto y lo que quiero mostrarte es que cada uno de nosotros tenemos una acción para hacer en esta tierra concerniente o referente al reino de dios y entonces cuando tú y yo dejamos de hacer esa partecita hay algo que el reino de dios está sufriendo porque no puede completarse el trabajo que debía de hacerse me estoy dando a entender hermano esto es muy grande hermano porque esto nos está poniendo responsabilidad y nos está quitando de ser simplemente personas que van a una congregación y nos va a ser personas que pertenecemos al reino de dios y que en el reino de dios tenemos cada quien una asignación ahora a veces esa asignación puede ser muy pequeña mire mire la asignación que le dieron al profeta que le habló a pablo ¿cómo se llamaba el profeta que le habló a pablo alguien se recuerda porque yo tampoco pero ahorita lo hallo creía que me iban a ayudar vamos a hallarlo hechos 9 y si sé quién es nomás que no me acuerdo no les ha pasado eso hechos 9 ananías todos digan ananías dígalo tres veces ananías 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 para que no se nos olvide ¿verdad? como una plana de ananías ananías no lo volvemos a ver en toda la vida estos hechos hechos 9 verso 10 y ananías no lo volvemos a ver pero ananías la partecita que a él le tocó le dijo el señor tienes que ir a orar por una persona que se llama Saulo de Tarso no hombre es que era muy grande lo que le pedían porque ese hombre era un matón señor yo he oído que ese hombre mata que ese hombre persigue ve porque instrumento escogido me es este ananías fue si temeroso y como tú quieras pero fue y logró la parte que a él le tocaba ahora yo no estoy diciendo que ananías no tuvo otras participaciones estoy seguro que tuvo otras pero que nosotros sepamos esa es la única participación que podemos ver pero fue parte del engranaje porque mire se salvó Pablo y hasta el día de hoy estamos aprendiendo del reino de Dios por las epístolas del apóstol Pablo entonces yo quiero que vea lo importante que es que cada uno hagamos nuestra asignación punto número dos glorificar a quien da vida eterna acuérdense que estamos hablando o estamos aprendiendo y como alabar y como glorificar a Dios y Jesucristo nos está enseñando verso dos del capítulo diecisiete de San Juan dice como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste Cristo amados fue investido quiere decir que fue fue puesto sobre él autoridad autoridad suprema toda autoridad sobre Cristo fue puesta toda autoridad diga conmigo toda autoridad quiere decir que si se le puso toda autoridad no hay ninguna otra autoridad que esté sobre él porque él ha recibido toda autoridad pero esa autoridad fíjese lo que incluye la autoridad de Cristo dar vida eterna lo voy a decir otra vez fíjese lo que incluye la autoridad de Cristo dar vida eterna lo que Cristo da es vida eterna cuando no la da cuando creemos en él él ya no la dio pero se hace real cuando creemos en Cristo y lo reconocemos como el Señor lo que él te da lo que él me da lo que él nos da es vida eterna ¿cuántos ya la recibieron? ¿y qué es lo que tienes? pero no lo diga tan así tan temeroso ¿qué es lo que tienes? vida eterna lo que nosotros tenemos fíjese nosotros cantamos y me dio vida y me dio vida bla 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 tú sabes sí claro que me dio vida pero me dio vida eterna ¿por qué? porque esa es en el cielo no hay de otra vida en el cielo la única vida que existe es la eterna y Dios nos da de la vida que él es no la imparte a nosotros entonces si ya la tienes porque ya recibiste al Señor Jesucristo quiere decir que en ti hay vida eterna ¿lo puedes realizar eso? diga en mí hay vida eterna sí o sea el yo que vive adentro ahora tiene vida eterna tu cuerpo no es eterno todavía un día va a ser pero el yo que vive adentro como recibiste la vida de Cristo tiene vida eterna ¿por qué? porque Cristo la da a todos los que reciben su gracia y reconocen que él es el Señor reconocer que es el Señor es que él es el que manda lo que les decía del espíritu del anticristo el que quiere comer fritos no se creen el espíritu del anticristo de esto hablábamos el viernes es el que no reconoce a Jesucristo como el Señor el diablo no le va a importar que en todas las iglesias se hable de Dios se hable de Jesús mientras no se le obedezca se puede cantar de Jesús pero si no le obedecen él está feliz porque el espíritu anticristo no reconoce el señorío de Cristo pero los que somos de Cristo decimos Cristo es mi Señor y yo le obedezco ¿cuántos dicen amén? llegamos al último punto aquí se ponen más felices porque ya saben que siempre son tres con la ayuda de Dios y entonces leemos precisamente el verso tres de San Juan diecisiete y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el tercer punto le puse por título ¿qué es la vida eterna? porque imagínate si me dio vida eterna si al creer en Cristo lo que yo recibí es vida eterna entonces es importante aprender ¿qué es la vida eterna? dígala conmigo ¿qué es la vida eterna? bueno Jesucristo lo define sencillo mire en el verso tres dice y esta es la vida eterna pregunto yo ¿será algo que baja así en el aire y viene y se mete dentro de mí? no diga no ¿será algo que anda flotando y tengo que cacharlo? no diga no ¿qué dice ahí que es la vida eterna? ¿qué lee? ¿qué lee usted? ¿qué lee que es la vida eterna? ¿qué dice? ah que te conozcan a ti pero pero mire esa palabrita nos nos hace un juego porque esa palabra es es en inglés es la palabra acknowledge no es nada más to know no es nada más conocer sino es reconocer y que tú respondas que sí ya lo he conocido esa es la vida eterna que al conocer a Dios o al reconocer a Dios la vida de Dios empieza a encarnarse en nosotros empieza a hacerse viva ¿cuántos recuerdan el momento cuando empezaron a creer en Cristo? ¿alguien se acordara de eso? ¿sí? entonces no conocíamos mucho pero lo poquito que conocimos Cristo me salvó Cristo me perdonó Cristo me ama con eso fíjate con eso que conocimos de Dios la vida eterna empezó a hacerse real en mí pero quiere crecer va a crecer esa vida eterna debe de crecer hasta que ya no me vea yo sino que el que se vea sea Cristo en mí y por eso una persona no puede quedarse con la campaña evangelística donde fue salvo sino que tiene que seguir conociendo o reconociendo a Dios porque ahí dice esta es la vida eterna que te conozcan pero en realidad debe decir que te reconozcan a ti como te deben reconocer como el único Dios verdadero para nosotros no existe ningún otro Dios y hay muchos Dioses el dinero es un Dios la fama el orgullo el el egoísmo hay dioses también falsos como Buda cuántos le han ido a rascar la panza ahí a Buda a ver si me hago rico ojalá que ya dejes de hacerlo porque o el Mahoma lo que sea un ídolo para nosotros sólo hay un Dios habrá alguien que dice amén y esa es la vida eterna lo que yo quiero que veas es que si aquí está Dios el Dios verdadero y tengo otro Dios acá y yo digo yo creo en Dios pero también tengo mi Diosito acá ¿me explico? entonces que estamos haciendo no estoy reconociendo que hay un solo Dios verdadero sino que tengo otro que es un falsillo por ahí de lo que sea un Dios de lo que sea para nosotros la vida eterna es reconocer que hay un solo Dios reconocer que te conozcan a ti dice Jesús el único Dios verdadero y luego dice y a Jesucristo a quien has enviado entonces es reconocer que Dios la vida eterna entonces es reconocer que Dios es el único Dios que no hay otro y número dos reconocer que Jesucristo fue enviado del padre pero aquí viene la parte clave porque hay muchas religiones que hablan de Jesús fíjese si tú vas con un testigo de Jehová por ejemplo ellos no creen en el sacrificio de Cristo como como el que nos salva que es el señor de nuestras vidas sino ellos creen de Jesucristo como un profeta y te pueden llegar hablando de Jesús entonces no yo creo en Jesucristo a nosotros también mire si yo creo en Jesucristo pero lo ven como alguien que se levantó aquí de la tierra y que y que Dios lo hizo grande y Jesucristo no es ese Jesucristo existía siempre con el padre habrá alguien que diga amen porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ahí está la falsedad de los testigos de Jehová que hasta le han cambiado a ese verso de Juan 1 1 y en la versión de ellos dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era un Dios con con n chiquita un d con d chiquita un Dios no Dios como dice en la versión de nosotros que el verbo era Dios en la versión de ellos dice que Jesucristo era un Dios como pueden tener muchos otros Dios entonces que es lo que te quiero decir la vida eterna diga la vida eterna porque aquí estamos hablando que la vida eterna reconocer a Dios que solo es uno y reconocer y reconocer que de él de parte de él vino Jesucristo y se hizo hombre si vivió aquí en la tierra si nació pero vino de parte de Dios siendo Dios y se hizo hombre y nosotros lo podemos reconocer no como un rabino no como un profeta no como alguien que es quien me ayuda no yo lo reconozco como el rey de reyes y el señor de señores habrá alguien que diga amén y llegamos al verso 5 por favor Juan 17 5 donde Jesucristo dice y estamos concluyendo ya dice ahora pues padre gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Jesucristo le dice al padre padre yo quiero que me glorifiques con aquella gloria cuantos pueden pensar fíjese lo que dice quiero que me glorifiques con la gloria mire lo voy a ilustrar aquí está Jesucristo en la tierra pero él dice que se acuerda cuando él estaba acá con el padre cuando antes de venir a la tierra antes de hacer el sacrificio antes de convertirse en un humano me estoy explicando ahora él vivía con el padre él estaba en el padre y dice yo quiero que me glorifiques con aquella gloria cuando yo estaba contigo cuántos imaginan qué gloria tan grande sería eso se puede imaginar puede imaginarse una gloria inmensa que rodeaba a Jesucristo porque estaba antes de que se hiciera hombre y viniera a la tierra eso es lo que él dice gloríficame con aquella gloria pero escuche lo que dice porque ya ya estoy terminando escuche lo que Jesús Jesucristo dice a sus hijos vamos a leer en Juan 17 22 al 24 estas son las últimas escrituras dice la gloria que me diste yo les he dado adivina a quien se la dio a nosotros diga a nosotros cual gloria esa gloria tremenda grande y poderosa yo se las he dado para que sean uno así como nosotros somos uno 23 yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado cuantos aquí pueden decir soy amado es lo que dice Jesús verso 24 padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy no dice donde yo esté pero dice donde yo estoy ahí en la gloria del padre también ellos estén conmigo para que sean para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde cuando desde antes de la fundación del mundo también ahí en Juan vea conmigo Juan 12 39 y 40 solo dos versos Juan 12 39 y 40 por esto no pueden creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan es lo que quiere decir ahí ni entiendan tampoco con el corazón y se conviertan y yo lo sane hay gente hermanos que no puede ver lo que tú y yo estamos viendo la gloria de Dios porque el que no cree o no quiere creer en Cristo en Dios no puede ver porque porque están cerrados sus ojos y llegamos a la última escritura en Efesios 1 18 Efesios 1 18 y completamos nuestra lección del día de hoy y aquí es donde le decía de los ojos esos ojos hace rato le dije que así como tenemos ojos físicos también tenemos ojos espirituales todos digan mis ojos espirituales esos ojos no miran así como ven los ojos estos esos ojos miran sin ver esos ojos miran sin voltear porque porque miran en lo espiritual y dice Pablo en Efesios 1 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos mire lo que concluimos acá Pablo dice yo oro que Dios les alumbre los ojos del entendimiento no son estos ojos son los ojos espirituales para que tú puedas ver esa gloria como glorificar a Dios no desde el ámbito natural sino ahora desde el ámbito espiritual ver lo que lo que somos en Cristo lo que él ha hecho por nosotros en este día estamos concluyendo la lección que se llama te alabaré y te glorificaré y estamos terminando diciendo que Dios quiere que tus ojos espirituales sean cada día más alumbrados para que no caminemos ni en tinieblas ni en ignorancia sino que donde quiera que andemos andemos en luz porque los que estamos en Cristo vivimos en luz amén y la luz de Cristo viene tan pronto le pides perdón a Cristo y le dices ven a mi corazón tan pronto que tú le dices Señor yo quiero la vida eterna él que es la vida eterna viene a nosotros quiero despedir a cada persona que nos ha visto también para ti es esa vida eterna habla con él y dile Señor ven a mi vida yo quiero esa vida eterna te mandamos un abrazo hasta donde estés que nos ha visto y nos ha visto y nos ha visto